Dice, me gustaría saber, bueno, pregunta por los cristales del tiempo de Google, que es una cosa que ha salido en los medios de comunicación, que si son parecidos a los de Star Trek Discovery. Te voy a pasar la pregunta, pero antes yo diría simplemente que, a ver, cristales del tiempo es una cosa de la que se habla, a veces salen titulares así muy curiosos, suena muy chulo, pero básicamente es como un péndulo, o sea, es una cosa que alterna entre dos estados, y eso es lo que se llama cristales del tiempo, lo que pasa es que a nivel cuántico, o sea, que hay una oscilación entre dos estados, ¿no? y esta en particular de Google no he visto, he visto el titular de la noticia, pero no lo he leído y supongo que lo han, creo que es que lo han simulado con un ordenador cuántico, ¿no, Francis? Exactamente. Bueno, el péndulo no es un cristal de tiempo, ¿vale? El péndulo forzado, tiene que ser un péndulo forzado y además tiene que meter un forzamiento que rompa la simetría de inversión temporal. O sea, si tú coges un péndulo, lo fuerzas, el famoso columpio, en el que tú estás empujando el columpio, tienes un forzamiento periódico, y además tú haces el forzamiento de tal manera de que el movimiento no sea reversible, entonces tienes un cristal temporal. ¿Por qué tiene que ser forzado? Tenía entendido que era una estructura que se repetía en el tiempo. Bueno, el Willset propuso inicialmente que los cristales de tiempo podían existir por rotura de la simetría en parecido a la aparición del bosón de Higgs. El bosón de Higgs aparece por una rotura de una simetría, entonces el cristal de tiempo aparecería como la rotura de la simetría de inversión temporal en un cristal. Pero se descubrió que eso era falso, es decir, es termodinámicamente imposible. Es un móvil perpetuo. O sea, no existe un estado con energía conservada que se comporte como un cristal de tiempo de Willset. Entonces lo que se vio es que eso era imposible y por lo tanto teníamos que tirar a la basura la palabra cristal de tiempo y teníamos que pegarle una patadilla en el culo a Willset. Pero como Willset es muy famoso y es premio Nobel, por la QCD, por la Comunidad Nega Cuántica y los Quartz, pues descubrió la libertad sintótica, pues resulta que no podemos... Y la palabra es preciosa, una palabra que rellena titulares muy fácilmente, cristal de tiempo. Pues entonces había que conservar la palabra. Entonces lo que se vio es que la idea de Willset se podía mantener en un sistema forzado. Tienes que inyectar de manera periódica energía. Pero no vale cualquier sistema forzado. Tienes que un sistema forzado en el que tú inyectes de forma periódica energía, pero que si tú reviertes el proceso en tiempo, el sistema no sea el mismo, no funciona. O sea, no cualquier forzamiento sirve. Un forzamiento normal sirve porque lo reviertes en tiempo. Tú ves un vídeo de una persona empujando un columpio y lo pones el vídeo al revés, claro. Y se ve que es diferente. Lo ves diferente porque la niña o el niño está... Lo ves que es muy raro, ¿no? Pero en principio, si fuera un sistema en el que no tuvieras niño ni nada, solo con el columpio vacío, lo mismo lo verías igual. ¿Vale? No, porque verías que tú pones las manos en el columpio cuando viene y retiras tus manos hacia atrás, que no es lo mismo que el forzamiento normal. Claramente... Claramente, bueno, sí. Sí, se veía diferente. Sería diferente. Pero tiene que ser diferente, ¿vale? O sea, tiene que ser un sistema que si tú lo reviertes en el tiempo sea diferente. Entonces, que tengas una simetría en el sistema, que es el columpio solo, que tenga inversión temporal, que tenga esa simetría, y ahora cuando tú metas el forzamiento, tú rompas la simetría. Pero tiene que estar forzado. A eso le llamaron cristales de tiempo de Floquette, o también cristales de Floquette. Pero claro, primero lo metieron como cristales de Floquette, dijeron, los cristales de tiempo no existen, solo existen los cristales de Floquette. Después empezaron a decir, no, no, pero vamos a llamarle cristales de tiempo de Floquette. Existen los cristales de tiempo de Floquette, pero no los cristales de tiempo. Y ahora ya, eso pasó durante un año, ahora ya se llama cristal de tiempo solamente a los cristales de tiempo de Floquette. ¿Vale? O sea, tiene que haber un forzamiento para que no haya violación de la ley de la termodinámica, para que no sea un móvil perpetuo. O sea, tienes que inyectar energía en el sistema. Claro, si tú inyectas energía en el sistema... Vale, pero eso, entonces, no es que esté en la definición de lo que es cristal de tiempo, sino que se ha visto que es necesario para poder mantener eso... Está en la definición moderna de cristal de tiempo. No está en la definición que dio Wilson en su artículo que es ventura y que aquí tiene la basura. Pero es como una condición, que se ha visto que es necesaria. Sí, ya está en la definición. O sea, tú te das cuenta de que tú propones un objeto que no existe, y ahora de repente alguien dice pero ese nombre lo tengo que utilizar para algo. Pues cojo ese nombre, el objeto que tú propusiste, y lo uso para otra cosa. Vale, vale. ¿Vale? Y entonces en esa otra cosa tienes una definición diferente en la que tienes que añadir más adjetivos. No, lo que quiero decir es que podría definirlo igual que antes, lo que pasa es que sabiendo que la única forma en la que eso se puede dar es que haya un forzamiento. Quiero decir que yo puedo decir es un sistema en el cual se repite esta... La definición original era que era el estado fundamental tras una rotura de simetría de inversión temporal. Y esa definición es incorrecta, eso no es un sistema físico realizable. Vale. O sea, la definición original no sirve, la puedes tirar a la basura. Pero, bueno, es que es de un premio Nobel, o sea, que no podemos tirar eso y además eso es muy bien la palabra, ¿vale? Y escribí dos artículos, escribí un artículo clásico y un artículo cuántico. El clásico con un... No, sí, los dos, los dos con coautores. Los dos con coautores. Pero, bueno, ¿qué han hecho en Google? Pues han simulado un cristal de tiempo. O sea, simular un cristal de tiempo en tu ordenador de tu portátil es trivial. Clásico. Simular un cristal de tiempo clásico es trivial en un ordenador clásico. Simular un cristal de tiempo cuántico en un ordenador portátil es un poquito más complicado porque tienes que usar integras de caminos, metros de Monte Carlo, pero si simulas un sistema tipo péndulo, tipo el columpio cuántico, pero tipo columpio, es igual de fácil. ¿Vale? Entonces, ¿qué novedad ha aportado Google? Que lo ha simulado en un ordenador cuántico. En un ordenador cuántico. Pero me ha simulado un cristal de tiempo absolutamente simplificado, una cosa absolutamente ridícula por su complejidad. Pero como lo ha hecho Google y lo ha implementado en un ordenador físico, pues ha sido noticia. Y en un ordenador cuántico, nada menos. Y en un ordenador cuántico. Porque cualquier cosa que hagas en un ordenador cuántico pues ya es. Pero era un sistema súper sencillo, no recuerdo si era un par de cubis, es una cosa absolutamente ridícula, una simulación súper ridícula.